hola bienvenida y bienvenido nuevamente a mi canal león sonido virtual en este vídeo vamos a aprender a utilizar la aplicación das link pero la aplicación para reproducir música de manera inalámbrica y en estéreo con las series altea y vantec de das audio te recomiendo que si no viste el vídeo anterior lo puedas chequear porque ahí utilizamos otra de las aplicaciones de das para también esta serie de altavoces y la serie vantec que te puede llegar a ser de mucha utilidad así que te lo voy a dejar acá en la descripción para que puedas mirarlo y arranquemos con este vídeo para utilizar esta aplicación vas a necesitar un teléfono celular o una tableta ya sea de apple o de android vas a ir a la tienda vas a buscar a la tienda de tu teléfono no vas a ir a la tienda ya sea la play store o la app store y en el buscador vas a poner das link le vamos a dar enter y van a aparecer las aplicaciones que tenemos disponibles en el vídeo anterior vimos la del icono rojo das link gm y en este vídeo vamos a ver la das link vamos a abrir la aplicación recuerden que tenemos que estar conectados al bluetooth acá lo tengo activado al bluetooth entonces lo primero que vamos a hacer es configurar los altavoces para que puedan encontrarse con mi aplicación en el altavoz que va a ser mi lado izquierdo que va a ser mi master l vamos a ir a wireless audio vamos a crear un nuevo linkeo y vamos a buscar la opción de das link nos va a dar un nombre nos va a mostrar en pantalla un nombre ese nombre es el que nosotros tenemos que buscar en nuestro dispositivo en la sección de bluetooth acá ya me encontró y ahí ya estoy conectado voy a pasar a la aplicación das link y voy a hacer clic arriba a la derecha le voy a dar a el refresh y voy a buscar la terminación a la cual yo recién me conecte la determinación del altavoz es 62 a bueno podría ser 0 c 162 a acá tenemos a 1 c 162 a ese es el gabinete al que yo me voy a conectar le voy a dar clic y ahí ya está conectado ahora nos falta resolver el otro lado el lado r este lado también tenemos que ir al gabinete a la parte posterior y buscar la parte de crear un nuevo link pero como esclavo así que nuevamente vamos a ir a wireless audio vamos a darle a create new link y esta vez vamos a seleccionar la opción de esclavo r en la aplicación vamos a ir a las configuraciones en settings y donde dice master slave link le vamos a dar a on donde dice add the slave unit vamos a darle a new connection ahí se estuvieron buscando entre ellas se hicieron un pipí ambas con lo cual ya podríamos decir que están conectadas recuerden que la señal de virtud está no tenemos nada conectado ningún cable ni de entrada ni de salida estamos enviando la señal y le vamos a enviar la música ahora de manera inalámbrica pero tengan en cuenta de arrancar con el nivel del canal 1 bajo ambos gabinetes tienen dos entradas canal 1 y canal 2 el canal 1 es el que van a controlar la música en ambos equipos aunque sea 1 l y r los dos por canal 1 así que los voy a dejar en un nivel bajito y los dos iguales para que suenen igual y voy a ir a mi canal de youtube y voy a usar el test l y r que tengo acá un saludo y Bueno ya corroboramos que está funcionando bien Vamos a ir a monitor Y acá tenemos nuevamente unas configuraciones que podemos trabajar Como por ejemplo la ganancia de salida Menos 61 hasta más 14 Tenemos para elegir nuevamente el preset que queramos Tenemos la opción de un ajuste fino del preamplificador Como un botón de más y menos Tenemos la sección de ecualización Nuevamente menos 10 hasta más 6 en las tres bandas De low, mid y height Tenemos el filtro pasa altos Y tenemos para aplicar el delay hasta 9.9 metros También tenemos estas opciones que vimos en el video anterior El expander que es una compuerta que va a cerrar tu señal progresivamente El dimming que es para la pantalla Para que después de estar activa baje la luminosidad Lo del logo que lo podemos tener prendido Lo podemos tener apagado Ahí se apagó en ambos O lo podemos dejar seteado para que cuando limitemos este se prenda El standby que es el que va a apagar los amplificadores Una vez que el DCP detecte que no está entrando ninguna señal Todas estas configuraciones son en pro de un mejor ahorro energético Que no estemos consumiendo energía mientras no estemos usando el equipo O mientras no estemos usando ciertas funciones La unidad de los delays si va a ser en pies o en metros Botón de default como para dejar todo de fábrica Acá tenemos un botón de primeros pasos Para poder guiarse un poco mejor en lo que están haciendo Si no vieron este video Y de master y esclavo también tenemos unos pasos Que es lo que acabamos de ver en el video realmente Así que espero que lo hayan visto todo Que hayan podido conectar sus gabinetes Otras opciones Signal Power Información del modelo Que estamos trabajando Estamos en la versión 3.21 Y podemos salvar presets personalizados Para tener algunos settings ya definidos por nosotros mismos Eso ha sido todo por este video Espero que te haya gustado mucho Seguime en Instagram Compartir este video Dale like Suscríbete a mi canal de YouTube Y por Instagram Seguime porque ahí también estoy compartiendo mucha data Que de repente no llega acá a YouTube de la misma manera Entonces te invito a que también me puedas seguir por ese medio ¡Gracias! 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 ¡Gracias!